¿Qué he hecho de qué? Es que yo no me he escuchado de nada. ¿Qué he robado de qué? Es cierto, que también golpeaste a tu padre. ¿Y a tu suegra también? Es que yo no he hecho nada. ¿Eh? ¿Entonces qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú entiendes que estás aquí? ¿Eh? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Si te están acusando de algo que no has hecho. ¿Qué he hecho de qué? No te vas a entender, ¿qué te he escuchado? Es que yo no me he escuchado de nada. ¿Qué he robado de qué? ¿Qué te he escuchado? Es cierto, que también golpeaste a tu padre. ¿Y a tu suegra también? ¿Fue confundido? ¡Ay! ¡No he tenido nada de nadie! Es que yo no he hecho nada. No he tenido nada de nadie. ¿Eso es lo que pasó? ¿Por qué tú entiendes que estás aquí? ¿Eh? Me entiendes, me entiendes. Si te están acusando de algo que no has hecho. ¿Qué he hecho de qué? ¿Qué he hecho de qué? No te vas a entender, ¿qué te he escuchado? Es que yo no me voy a escuchar de nada. ¿Qué he robado de qué? ¿De qué te he escuchado? Es cierto. Es cierto, que también golpeaste a tu padre. Ah, sí. ¿Y a tu suegra también? ¿Y a tu suegra también? es que yo no he hecho nada